¿Sabías que aprender inglés fortalece tu cerebro? El cerebro bilingüe es capaz de concentrarse mejor, aprender con mayor facilidad y dedicarse a varias tareas a la vez. Muchas gracias alumno y muchas felicidades. Hoy es el día, todos echaron ganas todo el año y vamos a celebrar el día de hoy un poquito de ese logro con nosotros. I feel so proud with myself and I feel so good with my new friends. Creo que la mejor opción para aprender el idioma inglés es, claro, aprender en United Languages. United Languages es tu mejor opción. Gracias. 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 Gracias.